ahora vamos a ver un poco lo que son las curvas de disparo que son las curvas de disparo bien bueno acá tenemos otro otro dibujito bueno los invito después pausen el vídeo y vean es como un esquema pero bueno ya vimos mejor en el vídeo bien pero la curva es la característica del disparo del dispositivo pero cuando hablamos de curvas curva a b c d etcétera las curvas se refieren a la parte magnética la parte magnética que es la de cortocircuitos bien porque la parte térmica es igual para todas las curvas después vamos a ver bien acá la curva a no nos interesa la curva b la c y la d son las que nos van a importar no estas en la curva b por ejemplo tenemos una térmica de 10 amperes bien de curva b bien quiere decir que entre 30 amperes y 50 amperes puede o no accionar superando los 50 amperes sí o sí tienen que accionar no o sea más de esto sí o sí tienen que accionar y o si igual malísima mi letra nunca aprendí a escribir bien bueno entonces acá nos dice todo esto esto no nos importa que utilizan generadores lo que nos importa a nosotros que en una casa podemos usar curva b curva c curva d podemos usar las tres eso no hay ninguna restricción que nos impida la reglamentación tenemos que hacer digamos algunos cálculos de si nos conviene o no poner a veces uno busca selectividad pero lo que sucede es que es difícil tener selectividad que la selectividad cuando queremos que salte la térmica de acá pero no queremos que salte la del pilar porque no quiero salir caminando a levantar otra vez la térmica porque salto bueno eso es imposible prácticamente conseguir en una casa porque las curvas las curvas tienen un solapamiento bien las curvas se en el caso de la curva c si tenemos un una térmica térmica de 10 amper va a saltar entre 50 y 100 amper puede actuar no puede o no puede o no actuar si tenemos más de 100 amper si o si va a actuar es decir si tenemos 101 amper si o si debe disparar en menos de 100 milisegundos en menos de 100 milisegundos pues tenemos o sea en la curva b obviamente que si hay una corriente de mil amper va a disparar al instante no que dije más de 50 si o si va a saltar no es decir que la curva b es más sensible pero bueno como les dije no importa lo demás la curva de entre 10 y 20 es decir entre si tenemos una térmica de 10 amper quiere decir que entre 100 y 200 amper tiene que puede puede no actuar no dependiendo porque vamos a ver que hay una zona de incertidumbre de incertidumbre no puede o no actuar de eso va a depender del del pico de tensión que se produzca o del cortocircuito si es un cortocircuito o no por ahí es un pico de tensión que no es que es que es muy largo y nos va a hacer disparar antes de los 200 amper no pero si supera ya los 200 amper si o si tiene que saltar bien porque no importa leer lo demás porque nos va a confundir lo que importa es que siempre las termomagnéticas son para proteger a los cables lo que decía de los cables es porque ahí dice que bueno es para motores no pero está esta curva es para otra cosa para semiconductores no no es que protege al dispositivo no nos va a proteger ni al motor ni a un dispositivo el motor se puede quemar por sus razones no va a proteger al motor lo que protege el al cable que va hacia ese motor eso lo que hay que tener en claro porque las termomagnéticas están hermanadas con los cables hay una curva también de calentamiento de los cables donde le corresponde determinada gama de termomagnéticas no no puedo poner una térmica de 63 amper y poner un cable citó de 15 por el cable de 15 cuando supere los más de 15 amper se va a empezar a quemar ya derretir y esa térmica nunca va a saltar va a saltar recién a los 63 amper para arriba o sea bien entonces bueno tenemos que diferenciar las curvas esto lo saque de internet o sea ustedes van a internet van a buscar curvas de disparos de termomagnéticas y pueden leer y lean hasta entender bien digamos yo podría antes buscaba no entendía un carajo porque claro no había hecho curso de electricidad nada es es medio difícil no pero bueno acá tenemos los límites del disparo térmico no que es esta zona verde no para allá y acá tenemos los límites del disparo magnético que es esto este es el este es el tiempo en segundos segundos y acá tenemos los valores no el valor o sea cuántas veces la nominal valor cuántas veces la nominal acá tenemos la zona de de disparo y acá tenemos la zona de no disparo vamos a ver con otro gráfico a ver si se entiende bueno entonces acá por ejemplo si es una térmica de 10 amper vamos a tener esta curva bueno entonces quiere decir que si esa térmica de 10 amperes de curva se recordemos que entre cuánto era entre 5 veces la nominal o sea acá tenemos 50 50 veces la nominal ya tenemos un límite donde acá tenemos los segundos que ellos son 100 milisegundos no quiere decir que acá tiene que disparar instantáneamente de acá para allá dispara instantáneamente no ahora si tenemos menos de 50 veces la nominal si tenemos no sé un dos veces la nominal es decir 20 amperes lo que va a actuar es la parte térmica no por ejemplo acá tenemos milisegundos un segundo etcétera etcétera tenemos no sé 40 minutos bueno acá va a empezar a disparar por ejemplo no vamos a ver lo mejor acá ahí tenemos no ya tenemos las veces la nominal no la intensidad nominal por 1 por 2 por 3 por 4 por 5 no acá es una zona segura donde digamos va a disparar la parte térmica no por ejemplo usemos el ejemplo de la térmica de 10 amperes no tenemos una térmica de 10 tenemos acá 20 amperes esos 20 amperes en milisegundos no no va a pasar nada la térmica no va a actuar se va a empezar a doblar el bimetálico recién en acá estos son segundos entre los 30 segundos y 120 segundos es una zona de incertidumbre esto que puede o no actuar o sea antes de los 30 segundos no va a actuar y después no tienen que pasar más de 120 segundos sin que actúe no ahí es en la zona térmica y la parte magnética acá por ejemplo cuando vayan bueno esto creo que es una curva c sería esto claro esta es una curva c no acá pasando siete veces a la nominal bueno acá vemos que en 100 milisegundos seguramente va a actuar o puede que quitar de un poco más según cuánto va no si va a 70 amperes que sería siete veces la nominal no tiene siempre hay una zona de incertidumbre pero ya cuando hablamos de curvas magnética hacia esto de acá para allá es el disparo magnético tiene que actuar en milisegundos no es decir acá no me va a dejar pasar ni ves ni 20 milisegundos no sin que actúe no acá son 20 milisegundos no acaba actuarse así ya está la zona de disparo seguro ya si pasa de esto o sea por ejemplo acá no esto nunca va a ocurrir que pase 50 milisegundos con 30 veces la nominal que serían 3000 amperes o lo mismo que 33 kilo amperes no va a disparar sí o sí ya acá dispara para ver si se entiende mejor esto lo que decía no ya tenemos la parte térmica bueno lo que dije hoy acá hay 6 segundos puede empezar a disparar hasta 120 segundos cuando tenemos por ejemplo dos veces la nominal bueno acá dice 32 amperes quiere decir que es una térmica de 16 amperes acá puede actuar cuando pasen 6 segundos o hasta 120 bien y esto es igual para todas las térmicas no esto se va la parte térmica es igual para todas no hay no hay más curvas en cambio acá tenemos curva b curva c curva de no entonces acá tenemos estos valores establecidos que quiere decir 1,13 veces la nominal es decir por ejemplo una térmica de 10 que sería 11,3 amperes eso es 1,13 no va a actuar antes de una hora no antes de una hora si siguen dando en 11,3 amperes puede estar más de una hora que no va a disparar ahora cuando sobrepase 1,45 veces o sea 14,5 ahí tiene que actuar en menos de una hora en menos de una hora ya tiene que actuar puede ser en media hora 40 minutos por eso es una zona de incertidumbre no ahora si supera ya dos veces la nominal ya es más chico el rango ven acá cuando ya tenemos y por ejemplo una de 10 amperes serían 20 amperes en esa térmica ya tenemos esto no esto esta curva que es igual para todas lo que sucede es que si tenemos una de 10 o una de 16 tenemos que multiplicar por veces la nominal no para ver qué valores serían no por eso la de 10 es más fácil de multiplicar por eso pongo esa de ejemplo no ahora tenemos esto no acá está lo importante esta diapositiva es la más resumida la curva de disparo con corrientes entre 3 y 5 veces la nominal la curva se dispara entre o sea entre 5 y 10 es la zona de incertidumbre no la curva de entre 10 y 20 es la zona de incertidumbre ya superando 5 veces la nominal todas van a disparar todas todas estas van a disparar por eso acabemos no otro gráfico acá pongamos que tenemos una térmica de 10 amperes bueno multipliquen por 4 a ver es bueno por 3 30 amperes por ejemplo ya puede empezar a disparar no ya estamos acá en esta zona no bueno un poquito más de 30 amperes nos muestra este gráfico no y acá que serían 50 amperes no acá si tenemos 50 amperes vamos a intersectar bien acá puede disparar ya o sea 0.005 que serían 50 milisegundos no pero no tiene que pasar de 100 milisegundos no bueno acá en realidad si acá acá bueno acá no ya nos nos muestra hasta 2 200 milisegundos no pero en realidad por norma la norma que usamos en este país y las que térmicas fabricadas tienen que ser antes de 100 milisegundos tendría que actuar bueno lo mismo hagan en el ejemplo acá con las las otras curvas no esta curva es la más sensible de saltar porque no te deja pasar de 50 veces perdón de 5 veces la nominal esta es intermedia y esta curva de puede pasar más tiempo o sea más tiempo mejor más intensidad que no va a saltar o sea es menos sensible no pero cuando ante un cortocircuito van a saltar todas eso denlo por seguro no por eso las curvas se eligen a veces una curva de para motores porque los motores tienen siempre un pico de arranque no hasta siete veces o más la nominal pues tiene un pico de arranque entonces esos son milisegundos entonces por ahí no salta con una térmica curva c entonces bueno ponemos una de para que no salte porque quiere decir que no es un cortocircuito sino que es un pico de arranque entonces para qué voy a estar molestando me porque nunca voy a poder usar el motor sino bien entonces los valores comunes que hay en los mercados son esto no vienen de 10 amperes de 16 de 20 amperes de 30 de 60 y además tenemos unipolar bueno acá falta el bipolar y después estos son tripolar y acá tenemos uno tetra polar entonces bien esos son los que podemos encontrar bueno también se puede encontrar de 15 no bueno chicos es cortito este vídeo pero les recomiendo vean se preparan en el canal de david para la vecina y también está la plataforma de david para la vecina donde pueden comprar los cursos no tiene desperdicio es plata recontra invertidas es baratísimo para lo que pueden aprender así que bueno siempre lo voy a seguir recomendando hasta la muerte a david para la vecina porque sabemos que está aprendemos bien porque uno puede buscar tutoriales a veces si hay cosas que están más o menos por ahí uno puede encontrar mala información o información a media es bueno prepararse bien no pagar siempre lo va a valer bien chicos nos vemos en el siguiente vídeo y que estén todos bien bien no no ¡Gracias!